Hola, sean todos muy bienvenidos a esta en nuestra casa. Nosotros somos Zancara, Felipe, Fernanda. Estamos muy contentos de recibirlos aquí. Esta actividad la organiza Merquén, que también estamos organizando a fin de mes un encuentro de charangos. Y esto viene a ser como una antesala para ese encuentro. Y también está dentro del marco de los conciertos íntimos que realizamos en esta casa donde ya tuvimos a Chicoria. Y donde hemos tenido también a otros músicos nacionales que nos caen muy bien y pues se los invitamos. Esto es un íntimo de charango. Esperamos que todos nos disfruten. Vamos a partir con ojito de agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!